Estas viendo Los Tres Caballeros en Sábado Apantallante, ¿verdad? Al terminar esta película, continúa con Bernardo y Bianca en Sábado Apantallante. Oye, ¿y si vamos a mi casa? Tomamos algo, inventamos una película, nos ponemos cómodos, pedimos unos dominos. Al terminar esta película, continúa con Bernardo y Bianca en Sábado Apantallante. Desde que la conocí, supe que ella le daría color a mi vida. Siempre de buen humor, cariñosa y con ese color de cabello tan radiante, hermoso. Y es que ella usa Nuevo Misclerol. Ningún otro tinte penetra más profundamente y atrapa el color para mantenerlo radiante el primer día, cada día, todos los días. Y libre de canas. Cada día la veo más hermosa. Lleva por fuera tu belleza interior con Nuevo Misclerol. ¡Mami! ¿Qué pasó? No puedo dormir. Es que estás resfriada, mi amor. Pero mamá te va a explicar cómo aliviar esas molestias rápidamente. Ponemos Vaporub en el pecho, en la espalda y en el cuello. Y ahora sí, que sueñes con los angelitos. Vaporub ayuda a aliviar rápidamente los síntomas del resfriado. Rápido alivio, dulces sueños. En 10 minutos. Oye, y si vamos a mi casa, tomamos algo, inventamos una película, nos ponemos cómodos, pedimos un dominos grande de 99 pesos. 99 pesos. ¡Dominos! Aunque no lo creas, todo el sabor al mejor precio. Llévate tu dominos grande por solo 99 pesos. ¡Dominos! El cambio está en la educación. Estamos convencidos de que la educación es muy importante porque de ella depende el futuro de nuestros hijos. Por eso, por primera vez en la historia, cada salón de clases del país, desde preescolar hasta secundaria, contará con una biblioteca de 25 libros que irá creciendo año con año. A dos años del nuevo gobierno, seguimos trabajando por México para ponerlo al día y a la vanguardia. Estás a punto de conocer todo el poder concentrado de clorets en una pastilla. Nuevas Clorets Optimates. La nueva pastilla súper intensa y práctica para combatir el mal aliento causado por comer, fumar o beber. Nuevas Clorets Optimates. Para que tu boca hable bien de ti. Cariño, ¿me prestas tu shampoo? Sí, ma, pero date prisa. Está por llegar mis citas ciegas. Sumérgete en las esencias naturales elaboradas con agua pura de manantial de Herbal Essences y descubre la seducción de tu belleza natural. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, mamacita! Ella es mi mamacita. Herbal Essences. Una experiencia totalmente orgánica. Sábado Apantallante continúa. Estás viendo Bernardo y Bianca en Sábado Apantallante. Dos corazones. Jave, Lucas. Lo dejo de pensar en ti. Yo tampoco. Dos culturas diferentes. Juntos van a descubrir que para el amor no existen fronteras. El Clon. Estreno este lunes, seis de la tarde, Azteca 7. Ahora, la reacción es automática. Nuevo Nissan Platina con transmisión automática. Provoca reacciones. Carnation. Para dar sabor, no hay nada igual. Tu estilo es único. Maruchan también. Y ya para terminar, vecinos. Les tenemos a todos ustedes una muy buena noticia. Prolige nos está ofreciendo internet en nuestras casas. A doscientos noventa y nueve pesos al mes. Y con todo y computadora. Pero nosotros, ¿para qué queremos internet? ¿Cómo que para qué? ¿Me va a ayudar tanto en la escuela? Y aparte vamos a poder chatear. Ay, qué de pelo. Prodigi y computadora con un cómodo pago inicial y solo doscientos noventa y nueve pesos al mes. Ven a tu tienda Pelmex y llévatela. Prodigi. Internet para aquí. En esos momentos importantes. Que su antigripal no lo duerma. Despierta. Tome Sensivite. Que alivia la gripe sin dormirlo. Gracias, Sensivite. Seguro y efectivo para toda la familia. Sensivite. Alivia la gripe sin sueño. Si el amor de tu vida pudiera hablar, te diría que tu cabello es luminoso, suave y de color radiante. Garnier Nutris. La primera mascarilla que da color y nutre tu cabello con su concentrado nutritivo de frutas. Dando un color duradero y sin ninguna gana. Garnier Nutris. Garantizado por el experto europeo de la coloración. Garnier. Estás viendo Bernardo y Bianca en Sábado Apantallante. Eran amigos hasta que el destino les puso una prueba. El zorro y el sabueso. Increíble estreno. El sábado apantallante, 10 de la noche. ¿Qué te pasa? Perdón, mano. ¿Qué, lo ves la luz? Capaz que te amarrás. ¿Cómo me amarré, maestro? Perdóname, no te preocupes, tengo seguro. ¿Qué le hiciste? No. Mira nada más cómo me lo dejaste. Esto no va a salir así tan fácil. Caray. Fíjate. Leche. La leche es para el cereal. Para el café, solo Coffee Mate. ¿Por qué? Pues porque Coffee Mate lo hace más cremoso, más suave. En fin, mucho más rico. Coffee Mate. Lo mejor para mi café, aún cuando hay leche cerca. Con la hidratación que tiene, tengo el pelo como yo quiero. Nuevo Dove para cabello seco. Llega una aventura completamente nueva. Una historia diferente. Con tus personajes favoritos. Disfruta Tarzan y Jane de Disney. En video y Disney DVD, cómprala. ¿Qué hubo, niños? ¿Cómo estuvo su recreo? Nos tiramos de la resbaladilla. Nos tiramos al pasamanos. Nos tiramos a la gana. Ajá, jugando con bichitos. Aunque no los vean, ellos son una de las principales causas de enfermedades intestinales. Por eso, la Asociación Mexicana de Pediatría recomienda lavarse las manos con escudo. Niños, a lavarse las manos. Dale a tu familia el escudo de su salud. En Electra, lo que quieras a 100 pesos semanales. O menos. Lo que necesitas, solo 100 pesos semanales. O menos. Nadie vende más barato que Electra. Ajá. La Universidad CNCI en su división de bachillerato te abre las puertas. ¿Buscas dónde estudiar tu prepa? Ni la busques. Con excelentes maestros, horarios flexibles y métodos prácticos de aprendizaje, de seguro tienes tu diploma oficial de la SEP. Disfruta en la prepa de este buen ambiente. Con instalaciones deportivas y cafetería. Pagos semanales accesibles. Con un plantel cerca de ti, no hay cómo perderse. La Universidad CNCI te garantiza un mejor futuro. Al terminar esta película, continúa con El Zorro y el Sabueso. En Sábado Apantallante. Es el orgullo de papá. Ay. El pequeño ángel de mamá. No es un bebé común, ni mucho menos. Y... Tenemos a su bebé. No llame a la policía. La peor pesadilla de sus secuestradores. Cuidado, bebé sueldo. Cinema Estela, domingo 7 de la noche. Hoy aprendí que las huellas de mis manos me hacen especial. Que las hace mi cuaderno, tienen patas, pero no pueden correr. Su cerebro tiene mucho más que aprender. Por eso Nido 3 Más es la única leche enriquecida con hierro C. Ingrediente que ayuda a optimizar su desarrollo mental. Hoy aprendí que las estrellas sí se pueden alcanzar. Nido 3 Más. Paso a paso, la mejor nutrición. Para taparme los granos, tenía que ponerme plastas de maquillaje. Y la verdad sí me sentía muy mal. Hoy, que tengo el cutis limpio y sin grasa, puedo no maquillarme nada. Creo que me veo mejor. Me siento mucho mejor. Aquí en Guadalajara, muchas señoras nos ayudaron a demostrar que solo el nuevo hace da blancos deslumbrantes, dignos de estar en este tendedero. Los blancos del nuevo hace superaron a otros, aún en la prueba del lodo. ¿Con cuál se queda? Pues cambió el nuevo hace, por su blancura. Super blanco. Como la nieve. Como lechita. Está listo el tendedero del nuevo hace, con los blancos más blancos. Prepárese, porque pronto llegará el tenderreto a su casa para comparar sus blancos con los nuestros. Porque el blanco más blanco, solo el nuevo hace, lo hace. Hoy, después de tantos años como costureras, nos acaban de despedir. El patrón simplemente nos dijo que las cosas andaban re mal y que van a cerrar. Otra cosa que el gobierno del cambio, cambió. Sí, nos dejaron sin chamba. Vaya cambio. La verdad, esto con el PRI no hubiera pasado. Sí, la verdad. Ellos sí tienen experiencia para gobernar. PRI está de tu lado. Nevada. Super Slim. Ah, este año veo mucha diversión en tu vida. Vas a suscribirte a DirecTV. Pagarás poquito, muy poquito. Oh, y te llevarás dos equipos independientes al precio de uno. DirecTV 2x1. Más diversión por tu dinero. Mmm, te irá mal si comes pavo. Pasajeros del vuelo. Estás viendo Bernardo y Bianca en Sábado Apantallante. La historia que ha fascinado al mundo de habla hispana. El clon. Un amor que desafía las tradiciones. Un amor que une a dos culturas. Sé que estás en mi destino y yo en el tuyo. El clon. Estreno este lunes, 6 de la tarde, Azteca 7. Ahora con un motor más potente. Incondicionalmente Chevy. Ay, comadre, dígame una cosa. ¿Por qué estás tan callada? ¿Qué no harías por disfrutar el sabor de Hersys? Es delicioso. Es Hersys. ¿Sabes, Marifer? Eres muy especial para mí. Quisiera expresarte todo lo que siento. Lindo tapete. Gracias, lo acaban de traer. Es un silly. Y yo... Por eso no hacemos tapetes. Hacemos los colchones en los que más gente duerme mejor. El cambio de coloración en las uñas empieza con un tono amarillento que se va oscureciendo con el tiempo. Silca trata las uñas desde el nacimiento para que cada vez que se descame, usted tenga nuevamente las uñas rosadas, lisas y con brillo. Además de realizar una acción exfoliante y de eliminación de cutícula. Silca, el pedicure instantáneo. De Venten, Walmart. No use remedios caseros. Cicloferón es un medicamento específico que detiene, alivia y previene el fuego labial. Con cicloferón, el fuego sí está controlado. Bienvenidas. La madre naturaleza tiene algo que mostrarles. Nueva Naturela con manzanilla. La única toalla que te da absorción natural y es buena para tu piel. Solo Naturela tiene fibras orgánicas superabsorbentes y manzanilla para neutralizar los irritantes de la piel y el olor. Absorción natural y manzanilla combinadas para mantener a tu piel libre de molestias. Nueva Naturela con manzanilla. Protección tan natural que es buena para tu piel. Hermano, gracias por prestarnos el dinero para venirnos. Aquí tienes. Si apenas te lo envié ayer domingo Electra, ¿cómo le hiciste? Dinero Express. Es rápido, seguro, llega a todo México y como podemos cobrar el doble... Salimos premiados. Dinero Express. Tu dinero como de rayo. Está chidito. En compras de contado, Electra tiene ofertas de liquidación. ¡Uy! Está toda máquina. Aprovecha. Precios de contado que no volverán. En electrónica, línea blanca y muebles. Ofetotas, sin competencia. Nadie vende más barato que Electra. Estás viendo Bernardo y Bianca en Sábado Apantallante. Eran amigos hasta que el destino les puso una prueba. El zorro y el sabueso. Increíble estreno en Sábado Apantallante, 10 de la noche. La cuesta de enero será una bajada. Tu Pegaso desde 499 pesos con tiempo ahí. Pegaso. Hoy, después de tantos años como costureras, nos acaban de despedir. El patrón simplemente nos dijo que las cosas andaban re mal y que van a cerrar. Otra cosa que el gobierno del cambio, cambió. Sí, nos dejaron sin chamba. Vaya cambio. La verdad, esto con el PRI no hubiera pasado. Sí, la verdad. Ellos sí tienen experiencia para gobernar. PRI está de tu lado. Sí, la verdad. Te va a explicar cómo aliviar esas molestias rápidamente. Ponemos Vaporub en el pecho, en la espalda y en el cuello. Y ahora sí, que sueñes con los angelitos. Big Vaporub ayuda a aliviar rápidamente los síntomas del resfriado. Rápido alivio, dulces sueños. En 10 minutos. Refrigerador LG Condor Cooling. Es súper frío. Enfría 45% más rápido que los otros refrigeradores. Mantiene la temperatura adecuada. Y ahorra hasta un 20% más de energía. Al buen entendedor, solo dos letras. LG. No te arriesgues a que el color de tu cabello se deslave. Nuevo Fructis Color Resist. El primer shampoo con microaceites de frutas que nutren tu cabello a profundidad para que su color no se deslave. Está comprobado. Da a tu cabello la fuerza para retener su color lavada, tras lavada, tras lavada. Nuevo Garnier Fructis Color Resist. Color perdurable. Cabello luminoso. Garnier. Al terminar esta película, continúa con El Zorro y el Sabueso. En Sábado Apantallante. La historia que ha fascinado al mundo de habla hispana. El clon. Un amor que desafía las tradiciones. Un amor que une a dos culturas. Sé que estás en mi destino, yo en el tuyo. El clon. Estreno este lunes, 6 de la tarde, Azteca 7. ¡Chale! ¡Como amarilla! ¡Eso es roja! ¡Eso es expulsación! ¡Eso es expulsación! La expulsación es exclusiva del fútbol mexicano. Como lo mejor del fútbol mexicano, es exclusivo de Sky. Sky. Suscríbete ya. Para mí, estar en México es como estar en casa. Disfrutando del cariño de la gente y del calor de los amigos. Nunca terminas de agradecerle a un país que te hace sentir como en el tuyo. Es como estar en una fiesta todos los días. Y el amor de los mexicanos hacia la fiesta baba hace a México una afición modelo. Julián López, el Juli. Un torero modelo. Todo con medida. Tetín, marín, dedo, pingüe. Qué difícil es tratar la tos de manera correcta, ¿no? Pero ese no es el modo de escoger. Use jarabe 44 de BIC. Alivia la tos seca recubriendo la garganta y también la tos con flemas descongestionando los pulmones. Jarabe 44 de BIC. La manera inteligente de tratar la tos. Disponible en versión infantil. Presentamos la nueva línea Kamay con nuevos aromas y la suavidad de Kamay para resaltar tu belleza al máximo. Dejando tu piel radiante y con una increíble sensación de suavidad. Eh, se me olvidó el cumpleaños de mi mamá. Te hablo mañana. ¿Qué? ¿Ya te vas? Provoca reacciones inesperadas con los tres aromas de la nueva línea Kamay. En Electra, lo que quieras a 100 pesos semanales. O menos. Lo que necesitas, solo 100 pesos semanales. O menos. Nadie viene más barato que Electra. La Universidad CNCI en su división de diplomados te abre las puertas. Ven y estudia un diplomado a la hora que quieras. Puedes cursar cómputo, inglés o ambas. También puedes aprender internet. El CNCI te ofrece la oportunidad de obtener tu diploma en un curso de seis meses ya a un precio bajísimo. Todo eso en un ambiente sano y con excelentes maestros. Llama ahora o acude a un plantel. Hay uno cerca de ti. Prepárate y supérate con un diplomado rápido del CNCI. Tu tiempo es muy valioso. Aprovechalo. La Universidad CNCI te garantiza un mejor futuro. No te pierdas este domingo. Cuidado, bebé suelto. En Cinema Estelar, primera función. Un crimen. Una evidencia. Ayúdame. Y la más intensa persecución. ¿Por qué me buscan a mí? Están buscando algo que tienes. Enemigo público. Domingo, 9.15 de la noche. Cariño, ¿me prestas tu shampoo? Sí, ma, pero date prisa. Está por llegar mis citas ciegas. Sumérgete en las esencias naturales elaboradas con agua pura de manantial de gerbalesenses. Y descubre la seducción de tu belleza natural. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, mamacita! Ella es mi mamacita. Gerbalesenses, una experiencia totalmente orgánica. ¡Qué buen sazón tuvo la pancilla! ¡Qué me haría chile guajillo! ¿Por qué no nos ayudan? Ah, es que nosotros sacaremos la basura. Es más difícil. Déjalos. ¿Salvo o salvo? Con salvo corto la braza rápidamente. Porque me salva del cochambre. Ay, hasta de esos odiosos residuos de chile. Nadie te salva tan rápido y tan fácil como salvo. ¡Compruébalo! Salvo me salva. Y me recomienda Scotch Brite. Desde que nacen, son tiernos. Todo lo demás, tú se los enseñas. Charmin te ayuda. Por su exclusiva textura, es el más suave y el más resistente, aún cuando está mojado. Para darle a tu familia una sensación de limpieza y comodidad increíble. Que se nota. Más suave, más resistente. Tuya, mía, tenla, te la presto, acaríciala. La jugó Versallesco. Con Enforce serás el gran orquestador. Enforce. La fuerza que te da la energía que el hombre requiere. Enforce. La fuerza máxima del sexo. Hoy descubrí que el verde le hace cosquillas a mis pies. Que un amigo es más divertido. Y verde es. Deja lo que descubre el mundo. Protégelo con Nido Kinder uno más. Enriquecida con Previo 1. Que fortalece sus defensas. Y lo protege de enfermedades gastrointestinales. Hoy descubrí que un día yo también quiero ser mamá. Nido Kinder uno más. Paso a paso, la mejor nutrición. No te pierdas este domingo. Enemigo público. En Cine Mestelar, segunda función. Dos corazones. Dos corazones. Jave. Lucas. Lo dejo de pensar en ti. Yo tampoco. Dos culturas diferentes. Juntos van a descubrir que para el amor no existen fronteras. El Clon. Estreno este lunes, seis de la tarde, Azteca 7. ¿Y tú por qué festejas? Porque tu banco acaba de regalarme un skate por usar tu cajero. Sí, pero como yo tengo cuenta única, además pago menos comisiones y tengo descuentos en miles de establecimientos. ¡Gracias! Utilice los cajeros automáticos de Escocha Bank Inverlat y gane. No use remedios caseros. Cicloferón es un medicamento específico que detiene, alivia y previene el fuego labial. Con cicloferón, el fuego sí está controlado. Desde que la conocí, supe que ella le daría color a mi vida. Siempre de buen humor, cariñosa. Y con ese color de cabello tan radiante, hermoso. Y es que ella usa Nuevo Misclerol. Ningún otro tinte penetra más profundamente y atrapa el color para mantenerlo radiante el primer día. Cada día, todos los días. Y libre de canas. Cada día la veo más hermosa. Lleva por fuera tu belleza interior con Nuevo Misclerol. Cuando tú estabas a punto de quitar tu arbolito. Santa Claus decidió quedarse en Salinas y Rocha para regalarte crédito a manos llenas. Saca tu crédito y recibirás una cuenta en Banco Azteca con dinero en efectivo. Salinas y Rocha. Selección y calidad a precio justo. En esos momentos importantes, que su antigripal no lo duerma. Despierta. Tome Sensivite, que alivia la gripe sin dormirlo. Gracias, Sensivite. Seguro y efectivo para toda la familia. Sensivite, alivia la gripe sin sueño. ¿Quieres un donet? Sí. Tu mamá. Bueno, tu jefe. Bueno, papá salió por el pan. Nada como compartir un momento, Danet. Natillas Danet, deliciosas. Danet, de Danone. No te pierdas este domingo, enemigo público. En Cine Mestelar, segunda función. Eran amigos hasta que el destino les puso una prueba. El zorro y el sabueso. Increíble estreno. El sábado apantallante, 10 de la noche. La cuesta de enero será una bajada. Tu Pegaso desde 499 pesos con tiempo ahí. Pegaso. Oye, ¿y si vamos a mi casa? Tomamos algo. Aventamos una película. Nos ponemos cómodos. Pedimos un dominos grande de 99 pesos. 99 pesos. ¡Dominos! Aunque no lo creas, todo el sabor al mejor precio. Llévate tu dominos grande por solo 99 pesos. ¡Dominos! Esto es más que una pedida. Es cuando dos familias se unen para ver nacer una nueva. Este es más que un mantel. Es con lo que demuestras que esa unión siempre será impecable. Para un limpio deslumbrante, lo mejor es el nuevo Ariel con átomos activos. Otros pueden tener una fórmula más débil. El nuevo Ariel tiene miles de átomos activos. Primero, remueve más manchas que otros detergentes. Luego, deja entrar una mejor blancura. Porque la primera impresión es la que cuenta. El nuevo Ariel hace mucho más para limpiar mejor. Aquí no le gusta escaparse. Yo creo que ya no viene. A tomar sol. Refrescante de sol a sol. Cerveza sol. Otra vez canas, raíces blancas, tintes complicados y maltratar mi cabello. Para ti, Lady Grecia en 5. Solo aplica y en 5 minutos enjuaga. Y ahora para cabello maltratado, poroso y seco. Recupera tu apariencia natural. Cubre tus canas con Lady Grecia en 5. Sin líos, sin amoníaco y sin raíces blancas. ¡Adiós! Y tú, ¿cómo ves la vida? Hershey's. Continúa con Sábado Apantallante. Estás viendo El Zorro y el Sabueso en Sábado Apantallante. El Domundo solo hay un suceso musical en México. El concierto de La Academia. Porque su pasión es el canto y su deseo triunfar. La Academia. El concierto, domingo 7 de la noche, Azteca 13. Nissan Altima V6. Redescubre la pasión por manejar. Carnation. Para un buen licuado, no hay nada igual. De tin, marín, de doping. Qué difícil es tratar la tos de manera correcta, ¿no? Pero ese no es el modo de escoger. Use jarabe 44 de BIC. Alivia la tos seca recubriendo la garganta y también la tos con flemas descongestionando los pulmones. Jarabe 44 de BIC. La manera inteligente de tratar la tos. Disponible en versión infantil. El reto Pert es combatir todos los enredos. ¿Qué pasó en este cabello? Es que en la vuelta me lo enredo un poco. Ya, le vas a echar la culpa a la montaña rusa. Creo que estás usando un shampoo barato que no te lo desenreda fácilmente. Para nada, mi shampoo es muy bueno. Pues yo te tengo el reto Pert. Te lavo el cabello. ¿Dónde? Aquí. Hasta la cabeza. Nos vamos. Tu shampoo barato es aguado. Pert no es espeso, cremoso. Y tu cabello suavecito y súper desenredado. Mira, toca. Súper manejable. Cámbiate a Pert. Con el cabello así de suave y manejable, no te arrepentirás. Pert Plus, el plus que tu cabello necesita. A la montaña rusa. Qué buen sazón tuvo la pancita. Es que me haría chile guajillo. ¿Por qué no nos ayudan? Ah, es que nosotros sacaremos la basura. Es más difícil. Déjalos. ¿Salvo? No salva. Con salvo corto la brasa rápidamente. Porque me salva del cochambre. Ay, hasta de esos odiosos residuos de chile. Nadie te salva tan rápido y tan fácil como salvo. Compruébalo. Salvo me salva. Y me recomienda Scotch Brite. Estás viendo El Zorro y el Sabueso en Sábado Apantallante. ¿Quieres competir por México y ganar increíbles premios? El reto inicia en la Patagonia Argentina. Y tu meta es conquistar el paro que está en Tierra de Fuego, en el fin del mundo. Acude al casting en tu ciudad. Cancún, 15 de enero. Distrito Federal, 18 de enero. Inscríbete ya. El conquistador del fin del mundo. Muy pronto un nuevo reality show. Por Azteca 7. Ah, este año veo mucha diversión en tu vida. Vas a suscribirte a DirecTV. Pagarás poquito, muy poquito. Y te llevarás dos equipos independientes al precio de uno. DirecTV 2x1. Más diversión por tu dinero. Mmm, te irá mal si comes pavo. Hay un aroma que los hace recordar a mamá por más tiempo. Sí, el nuevo aroma de suavitel dura mucho más, 10 días después. ¿Me extrañaste? No, siempre estuviste conmigo. Suavitel, suave como el amor de mamá. Oye, ¿y si vamos a mi casa? Tomamos algo, inventamos una película, nos ponemos cómodos, pedimos un dominos grande de 99 pesos. 99 pesos. ¡Dominos! Aunque no lo creas, todo el sabor al mejor precio. Llévate tu dominos grande por solo 99 pesos. ¡Dominos! Estás a punto de conocer todo el poder concentrado de Chlorets en una pastilla. Nuevas Chlorets Optimates. La nueva pastilla súper intensa y práctica para combatir el mal aliento causado por comer, fumar o beber. Nuevas Chlorets Optimates. Para que tu boca hable bien de ti. Cariño, ¿me prestas tu shampoo? Sí, ma, pero date prisa. Está por llegar mis citas ciegas. Sumérgete en las esencias naturales elaboradas con agua pura de manantial de Gervalescenses y descubre la seducción de tu belleza natural. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, mamacita! Ella es mi mamacita. Gervalescenses, una experiencia totalmente orgánica. En Electra, lo que quieras a 100 pesos semanales. ¡O menos! Lo que necesitas, solo 100 pesos semanales. ¡O menos! ¡Ah! Nadie vende más barato que Electra. ¡Ajá! La Universidad CNCI en su división profesional te abre las puertas para que aprendas... Licenciado en Administración con Informática. Licenciado en Contaduría. Licenciado en Informática Administrativa. Licenciatura en Diseño Gráfico. Y Licenciatura en Educación. Todas las carreras tienen sello informático. Certificación de Habilidades de los Alumnos. Aprovecha la beca del 100% en la inscripción a los primeros 100 alumnos. Visita el Campus Polanco. ¡Inscríbete ya! La Universidad CNCI te garantiza un mejor futuro. Estás viendo El Zorro y el Sabueso en Sábado Apantallante. Quiero ser cantante. ¡Soy alucinado! Este es mi sueño. Y lo voy a lograr. ¡Gracias, Salvador! La siguiente canción es muy especial para nosotros. Quiero enamorarme. Este lunes 27 de enero a las 7. Enamorate. Hoy sé que puedo. Que no hay bici, patino, patineta que me pueda vencer. Que puedo crecer aunque mis pantalones no me puedan alcanzar. Ellos dan su máximo rendimiento. Nido 6 Más con extra calcio les da el refuerzo extra de calcio para que sus huesos le respondan hoy y siempre. Hoy sé que puedo porque todos los días me desayuno la palabra ganar. Nido 6 Más. Paso a paso. La mejor nutrición. Nevada Super Slim Había días que por más que me lo arreglara me lo secaba con secadora y sentía seco. Con la hidratación que tiene tengo el pelo como yo quiero. Shampoo y acondicionador Dove. La medida exacta de hidratación para cabello seco. Ya no está enojado conmigo mi cabello ni yo con él. Cerebro, espíritu, ¿no? Boca es como una conexión indispensable en mi trabajo. Y saber que tengo un aliento fresco eso es muy importante porque te sientes segura porque la gente está cerca de ti. La nueva pasta Crest que tiene integrado el enjuague bucal scope me da absolutamente todos los elementos que necesito. Seguridad, frescura, un buen aliento. La nueva Crest Blancura Más Scope combina la blancura de Crest con la frescura del enjuague bucal scope dos en uno. Innovador, increíble, me gusta, a mí me encanta. Tu pañal favorito hace el nuevo Pampers Fresh Comfort. Sí, sus nuevas cintas reajustables checa fácil pegan una y otra vez aún utilizando crema o talco. Puedes checar y rechecar el pañal cuantas veces quieras y ayudar a mantener a tu bebé seco por más tiempo. Nuevo Pampers Fresh Comfort sequedad y comodidad sin igual. El blanco cuatro veces más frescura al mejor precio. Nuevos Cest Packs. El viaje por este camino ha sido largo. Llegar a este punto nos llena de orgullo porque hemos perfeccionado tanto nuestros vehículos que podemos garantizarlos por siete años o cien mil kilómetros. Y para que usted mantenga esta garantía ofrecemos costos de mantenimiento muy accesibles en las marcas Chrysler, Dodge y Jeep. Venga con los expertos. No te pierdas este domingo. Cuidado, Bebé Suelto en Cinema Estelar Primera Función. ¿Quieres competir por México y ganar increíbles premios? El reto inicia en la Patagonia Argentina y tu meta es conquistar el paro que está en Tierra de Fuego en el fin del mundo. Acude al casting en tu ciudad. Cancún 15 de enero Distrito Federal 18 de enero Inscríbete ya El Conquistador del fin del mundo Muy pronto un nuevo reality show por Azteca 7 Mami ¿Qué pasó? No puedo dormir Es que estás resfriada mi amor Pero mamá te va a explicar cómo aliviar esas molestias rápidamente Ponemos vaporub en el pecho en la espalda y en el cuello Y ahora sí que sueñes con los angelitos Big Vaporub ayuda a aliviar rápidamente los síntomas del resfriado Rápido alivio Dulces Sueños en 10 minutos ¿Sabías que durante tu periodo te mueves más mientras duermes? Esto es porque la temperatura de tu cuerpo aumenta Más movimiento significa que necesitas más protección La nueva Always Felices Sueños es más larga y más ancha atrás para absorber mejor Ahora tu única preocupación será ¿En qué lado seguir durmiendo? Nueva Always Felices Sueños La mejor protección para toda la noche Esto es más que una pedida Es cuando dos familias se unen para ver nacer una nueva Este es más que un mantel Es con lo que demuestras que esa unión siempre será impecable Para un limpio deslumbrante lo mejor es el nuevo Ariel con átomos activos Otros pueden tener una fórmula más débil El nuevo Ariel tiene miles de átomos activos Primero remueve más manchas que otros detergentes Luego deja entrar una mejor blancura Porque la primera impresión es la que cuenta El nuevo Ariel hace mucho más para limpiar mejor Hay acondicionadores que hidratan así Y hay Pantene Prové Enriquecido con provitaminas B5 que hidrata así Pantene Prové Tú decides Salgo en dos horas Mañana tienes el dinero No Mándamelo ahorita Ya voy para allá Oye Dinero Express es rápido es seguro llega a todo México Pero ¿Por qué tanta prisa? Es que en cada envío puedo cobrar el nombre Dinero Express Tu dinero como de rayo Está chidito En compras de contado Electra tiene ofertas de liquidación Está toda máquina Aprovecha Precios de contado que no volverán En electrónica línea blanca y muebles O fetotas sin competencia Nadie vende más barato que Electra No te pierdas este domingo Cuidado Bebé suelto En Cinema Estelar Primera Función El domingo solo hay un suceso musical en México El concierto de La Academia Porque su pasión es el canto y su deseo triunfar La Academia El concierto Domingo 7 de la noche Ástica 13 Leche La leche es para el cereal Para el café solo Coffee Mate ¿Por qué? Pues porque Coffee Mate lo hace más cremoso más suave En fin, mucho más rico Coffee Mate Lo mejor para mi café aún cuando hay leche cerca Probé Touch Me y te juro que me quedé sorprendida porque además quedé pila perfecto y en minutos con un poco de constancia fui comprobando que los vellos poco a poco van dejando de crecer hasta que desaparecen y la sensación de que prácticamente no me salen y saber que ya no me tengo que rasurar es increíble Touch Me para que no te vuelvas a rasurar nunca En esos momentos importantes que su antigripal no lo duerma Despierta Tome Sensivite que alivia la gripe sin dormirlo Gracias Sensivite Seguro y efectivo para toda la familia Sensivite alivia la gripe sin sueño Ay comadreta dígame una cosa ¿Por qué está tan callada? ¿Qué no harías por disfrutar el sabor de Hershey's? Es delicioso Es Hershey's Para tener mi piel humectada hago de todo pero para humectar mi cabello y cuero cabelludo uso el mejor shampoo Head & Shoulders Acción Humectante Porque Head & Shoulders Acción Humectante actúa en tu cuero cabelludo y le da uno, dos y hasta tres veces más ingredientes humectantes a tu cabello Mi cabello está suave brillante y sin una gota de caspa Con Head & Shoulders mi cabello está en su mejor momento Llega una aventura completamente nueva Una historia diferente Con tus personajes favoritos Disfruta Tarzan y Jane de Disney En Video y Disney DVD ¡Cómprala! Aquí no le gusta escaparse Yo creo que ya no viene A tomar sol Refrescante de sol a sol Cerveza Sol Estás viendo El Zorro y el Sabueso En Sábado Apantallante ¿Quieres competir por México y ganar increíbles premios? El reto inicia en la Patagonia Argentina Y tu meta es conquistar el paro que está en Tierra de Fuego En el fin del mundo Acude al casting en tu ciudad Cancún 15 de enero Distrito Federal 18 de enero Inscríbete ya El conquistador del fin del mundo Muy pronto un nuevo reality show Por Azteca 7 ¡Ajú! XL ¿Upa? XL3 Con XL3 Adiós a la gripe En un, dos, cuatro, tres Si me malestar Vayamos en paz No use remedios caseros Cicloferón Es un medicamento específico que detiene, alivia y previene el fuego labial Con Cicloferón el fuego sí está controlado ¡Ajú! Vértigo presenta Javier Moreno Valle Hundido Endeudado Demandado Y con el Canal 40 asegurado Enfrentará las consecuencias de sus errores y deslealtades Moreno Valle Ejemplo de un mal empresario Vértigo Para una nueva sociedad Una nueva revista Cabello se ve bien de lejos Pero míralo de cerca Para que se vea hermoso Lo mires por donde lo mires Acondicionador Pantene Probe Triple transformación Uno Identifica el daño Dos Repara hasta 80% del cabello que se ve dañado Tres Previene que reaparezca Tu cabello hermoso Lo mires por donde lo mires Acondicionador Pantene Probe La belleza de un cabello saludable En Electra Lo que quieras a 100 pesos semanales O menos Lo que necesitas Solo 100 pesos semanales O menos Nadie vende más barato Que Electra La Universidad CNSI En su división de diplomados Te abre las puertas Ven y estudia un diplomado A la hora que quieras Puedes cursar cómputo Inglés O ambas También puedes aprender internet El CNSI Te ofrece la oportunidad De obtener tu diploma En un curso de 6 meses Ya a un precio bajísimo Todo eso en un ambiente sano Y con excelentes maestros Llama ahora O acude a un plantel Hay uno cerca de ti Prepárate y supérate Con un diplomado rápido Del CNSI Tu tiempo Es muy valioso Aprovechalo La Universidad CNSI Te garantiza Un mejor futuro No te pierdas este domingo Cuidado Bebé suelto En Cinemestelar Primera función Perdona si te amo Y si nos encontramos Hace un beso poco más Celeste Te presento a mi papá Yair Te conocí en la cabeza ¡Yair! Mira hijo No quiero verte Nunca con ellos Y si los vuelvo a ver con mi hijo ¡Los corro! ¿Qué te pasa? Este lunes 27 de junio A las 7 Enamorate Con la misma pasión De tus sueños Quisiéramos contarle Algunas de las cosas Que han pasado En los últimos 5 años Para que usted Sí, sé que murió la doña Que el papa visitó México Por quinta vez Y que el próximo mundial Será en Alemania Pero ¿cómo? Es que nunca estuve solo Energizer estuvo Conmigo Energizer Max Energía para que sigas Sigas y sigas Fataway 5 días Contiene una lista De súper diseñada Para que organizes Tu propia dieta Y escojo mi plan alimenticio Con los menús incluidos Bajarás 5 kilos En 5 días Fataway 5 días Es un licuado sabor chocolate Vainilla y canela Con el que mantendrás La línea En estas fiestas decembrinas Es muy sencillo Baja de peso Esta Navidad Con Fataway 5 días Para tener mi piel humectada Hago de todo Pero para humectar Mi cabello Y cuero cabelludo Uso el mejor shampoo Head & Shoulders Acción humectante Porque Head & Shoulders Acción humectante Actúa en tu cuero cabelludo Y le da 1, 2 y hasta 3 veces Más ingredientes humectantes A tu cabello Mi cabello está suave Brillante Y sin una gota de caspa Con Head & Shoulders Mi cabello está en su mejor momento Tuya Mía Tenla Te la presto Acaríciala La jugó Versallesco Con M-Force Serás El gran orquestador M-Force La fuerza que te da La energía que el hombre requiere M-Force La fuerza máxima Del sexo Me llamo Pascual Severiano Martínez Y estudio en sexto grado Vivo de aquel lado Y vivo lejos Hago media hora Caminando a mi casa Paso por la carretera Paso un arroyo Subo una subidita Y de allí Llega una parota Le dan para allá Para mi casa Me gustaría Tener un medio de transporte Este 23 de enero Participa en el Movimiento Azteca Y ayúdalo La Fundación Vamos México Necesita un mínimo De 5 millones de pesos Para comprarle una bicicleta A Pascual Y 10 mil niños Indígenas más Movimiento Azteca Unidos Hacemos más Fundación Telmex Y Fundación Azteca Las hemorroides Son un problema interno Que requieren una solución Rápida y completa Toma Nixon Y como yo Olvídate de las hemorroides Presentamos la nueva línea Camay Con nuevos aromas Y la suavidad de Camay Para resaltar tu belleza Al máximo Dejando tu piel radiante Y con una increíble Sensación de suavidad Se me olvidó El cumpleaños de mi mamá Te hablo mañana ¿Qué? ¿Ya te vas? Provoca reacciones inesperadas Con los tres aromas De la nueva línea Camay No te pierdas Este domingo Enemigo Público En Cine Mestelar Segunda Función ¿Quieres competir por México Y ganar increíbles premios? El reto inicia En la Patagonia Argentina Y tu meta es conquistar El paro que está En tierra de fuego En el fin del mundo Acude al casting En tu ciudad Cancún 15 de enero Distrito Federal 18 de enero Inscríbete ya El conquistador Del fin del mundo Muy pronto Un nuevo reality show Por Azteca 7 Mi amor Qué lindo es despertar A tu lado Te ves Bellísima Tú también Y tú ¿Cómo ves la vida? Hershey's Para taparme los granos Tenía que ponerme Plastas de maquillaje Y la verdad Sí me sentía muy mal Hoy Que tengo el cutis Limpio y sin grasa Puedo no maquillarme nada Creo que me veo mejor Me siento mucho mejor Asepsia La solución desde adentro Para granos y espinillas De venta en Sambor Cisears En esos momentos importantes Que su antigripal No lo duerma Despierta Tome Sensibite Que alivia la gripe Sin dormirlo Gracias Sensibite Seguro y efectivo Para toda la familia Sensibite Alivia la gripe Sin sueño Bienvenidas La madre naturaleza Tiene algo que mostrarles Nueva Naturela Con manzanilla La única toalla Que te da absorción natural Y es buena para tu piel Solo Naturela Tiene fibras orgánicas Super absorbentes Y manzanilla Para neutralizar Los irritantes De la piel y el olor Absorción natural Y manzanilla Combinadas para mantener A tu piel libre de molestias Nueva Naturela Con manzanilla Protección tan natural Que es buena Para tu piel El cambio de coloración En las uñas Empieza con un tono amarillento Que se va oscureciendo Con el tiempo Silca trata las uñas Desde el nacimiento Para que cada vez Que se descame Usted tenga nuevamente Las uñas rosadas Lisas y con brillo Además de realizar Una acción exfoliante Y de eliminación De cutícula Silca El pedicure instantáneo De venta En farmacias del ahorro Si tienes canas Y estás dudando En teñirte las o no No lo hagas Usa Grecian Para hombres Primero No es un lío Como los tintes De las mujeres Segundo Es más natural Es un líquido claro Que devuelve el color Al cabello Y tercero Actúa gradualmente Sin que nadie lo note Con Grecian El resultado No puede ser más natural Grecian Tu decisión más natural Contra las canas No te pierdas Este domingo Enemigo público En Cinemestelar Segunda función ¿Qué tal? Muy buenas noches Esta es la información Más importante Hasta el momento El próximo lunes Se reunirán Autoridades capitalinas Y representantes Del comercio informal Discutirán un plan De regulación Mientras decenas De ambulantes Regresaron al centro histórico Peritos de la Comisión Interamericana De derechos humanos Están en el Distrito Federal Conocerán los avances Sobre el caso Digna Ochoa En el Hospital Regional De Comitán Chiapas Falleció otro recién nacido Ya son 30 los bebés muertos Desde diciembre pasado Especialistas De la Ciudad de México Investigan las causas En Baja California Sur 17 delfines Quedaron varados 12 fueron regresados Al mar Y 5 murieron La Universidad del Estado Busca el porqué Científicos coreanos Presentaron el sistema De fusión de células Mismo que utilizará La empresa Clonade La máquina clonadora Puede fusionar Dos células embrionarias En una hora Autoridades peruanas Encontraron el avión Que se estrelló En la selva Con 46 personas A bordo Informaron que se encuentra Destruido Por lo que sería Un milagro Que hubiera sobrevivientes Esta es la primera escuela De monos En ella los alumnos Toman clases de aritmética Acrobacia Y música Por su buen desempeño Se han convertido En todo un ejemplo Para los niños Recuerde que la información Más oportuna Está aquí En las 7 del 7 Muy buenas noches No te pierdas Este domingo Enemigo público En Cinemestelar Segunda función Latrín Springwell Y Alan Houston De los Knicks De Nueva York Tratarán de frenar A su majestad Michael Jordan Y a los Wizards De Washington Knicks de Nueva York Wizards de Washington Siente la NBA Podas Deja 7 Sábado 11.30 de la noche Leche La leche es para el cereal Para el café Solo Coffee Mate ¿Por qué? Pues porque Coffee Mate Lo hace más cremoso Más suave En fin Mucho más rico Coffee Mate Lo mejor para mi café Aún cuando hay leche cerca Hay acondicionadores así Y hay Pantene Probe Con su fórmula más cremosa Pantene Probe Tú decides Las hemorroides Son un problema interno Que requieren una solución Rápida y completa Toma Nixon Y como yo Olvídate de las hemorroides Aquí en Guadalajara Muchas señoras nos ayudaron A demostrar Que solo el nuevo hace Da blancos deslumbrantes Dignos de estar En este tendedero Los blancos del nuevo hace Superaron a otros Aún en la prueba del lodo ¿Con cuál se queda? Pues cambio el nuevo hace Por su blancura Super blanco Como la nieve Como lechita Está listo el tendedero del nuevo hace Con los blancos Más blancos Prepárese Porque pronto llegará el tenderreto A su casa Para comparar sus blancos Con los nuestros Porque el blanco más blanco Solo el nuevo hace Lo hace Y ya para terminar vecinos Les tenemos a todos ustedes Una muy buena noticia Prodigy nos está ofreciendo Internet en nuestras casas A doscientos noventa y nueve pesos al mes Y con todo y computadora ¿Pero nosotros para qué queremos internet? ¿Cómo que para qué? ¿Me va a ayudar tanto en la escuela? Y aparte vamos a poder chatear ¡Ay que de pelo! Prodigy y computadora Con un cómodo pago inicial Y solo doscientos noventa y nueve pesos al mes Ven a tu tienda Pelmex Y llévatela Prodigy Internet para ti No use remedios caseros Cicloferón es un medicamento específico Que detiene, alivia y previene el fuego labial Con cicloferón el fuego sí está controlado Desde que la conocí Supe que ella le daría color a mi vida Siempre de buen humor Cariñosa Y con ese color de cabello tan radiante Hermoso Y es que ella usa nuevo Misclerol Ningún otro tinte penetra más profundamente Y atrapa el color para mantenerlo radiante Hasta el primer día Cada día Todos los días Y libre de canas Cada día la veo más hermosa Lleva por fuera tu belleza interior con nuevo Misclerol Michael Jordan ha tomado el mando de los Wizards de Washington Y ya van rumbo a playoff Fracasado el proyecto de los jovencitos Jordan Jerry Stockhouse y Larry Hughes Han tomado el control de este equipo Que hoy ya estaría en posibilidad de meterse a las finales Nueva York nunca ha sido un rival fácil Y pese a su mala racha Tiene hombres de talento como Spreewell Como Houston y varios más Que pueden cambiar las cosas Es una de las últimas veces Que gozaremos del básquetbol de Michael Jordan Bienvenidos Jordan Su legado Su historia Y los Wizards Esta noche Contra los Knicks de Nueva York Aquí por Azteca 7 ¡Suscríbete al canal! Amigos, muy buenas noches Bienvenidos al mejor básquetbol del planeta Estamos en el Mison Square Garden de Nueva York 8-4 Ya volvemos Hasta Nueva York Chau Adiós ¿Habremos hecho algo mal? Chau Bye, amor ¿Habremos hecho algo mal? Obedece a tu ser Sprite Dos corazones Jave Lucas No dejo de pensar en ti Yo tampoco Dos culturas diferentes Juntos van a descubrir Que para el amor No existen fronteras El Clon Estreno Este lunes Seis de la tarde Azteca 7 No te confundas con otros cinturones caros y estorbosos Electro Slim Tron es el original Adaptable para crecer todos los músculos Con niveles radicales de entrenamiento Resultados profesionales que nadie más te puede ofrecer Un producto exclusivo y original Es una manera rápida y sencilla de bajar de peso Electro Slim Tron El único El mejor Solo Sampons El gobierno tiene una prioridad y un compromiso Combatir la pobreza, la marginación y el hambre Este año redoblaremos nuestro esfuerzo en la atención a las comunidades indígenas Continuaremos combatiendo la dolorosa pobreza que aqueja a muchos y a muchas mexicanas Un crimen Una evidencia Ayúdame Y la más intensa persecución ¿Por qué me buscan a mí? Están buscando algo que tienes Enemigo Público Domingo, 9.15 de la noche Ya volvimos con el regreso Otro tiempo afuera y es de Don Chaney No camina a Nueva York No camina y por eso hay una pausa comercial En la vuela de el Madison Square Garden Es el orgullo de papá Ayúdame El pequeño ángel de mamá No es un bebé común ni mucho menos Y... Tenemos a su bebé No llame a la policía La peor pesadilla de sus secuestradores Cuidado, bebé suelto Cinema Estelar Domingo, 7 de la noche Vértigo presenta Javier Moreno Valle Hundido Endeudado Demandado Y con el Canal 40 asegurado Enfrentará las consecuencias De sus errores Y deslealtades Moreno Valle Ejemplo de un mal empresario Vértigo Para una nueva sociedad Una nueva revista Para taparme los granos Tenía que ponerme plastas de maquillaje Y la verdad sí me sentía muy mal Hoy Que tengo el cutis limpio y sin grasa Puedo no maquillarme nada Creo que me veo mejor Me siento mucho mejor Asepsia La solución desde adentro Para granos y espinillas De venta en Comercial Mexicana En Electra Lo que quieras A 100 pesos semanales O menos Lo que necesitas Solo 100 pesos semanales O menos Nadie viene más barato Que Electra La Universidad CNCI En su división de bachillerato Te abre las puertas Buscas donde estudiar tu prepa Ni la busques Con excelentes maestros Horarios flexibles Y métodos prácticos de aprendizaje De seguro tienes tu diploma oficial de la SEP Disfruta en la prepa de este buen ambiente Con instalaciones deportivas y cafetería Pagos semanales accesibles Con un plantel cerca de ti No hay como perderse La Universidad CNCI te garantiza un mejor futuro ¿Quieres mejorar tu casa? Aquí te decimos cómo Con muy buenos consejos Y de manera práctica Arregla y remodela tu hogar Dejándolo como nuevo Hazlo con Homar Homar Tu mejor vecino Hazlo tú mismo Hazlo con Homar No te lo pierdas Por Azteca 7 Domingo 9.30 de la mañana Estamos 17 a 12 Los Wizards de Michael Jordan Adelante ¿Quieres competir por México Y ganar increíbles premios? El reto inicia en la Patagonia Argentina Y tu meta es conquistar el faro Que está en tierra de fuego En el fin del mundo Acude al casting en tu ciudad Cancún 15 de enero Distrito Federal 18 de enero Inscríbete ya El conquistador del fin del mundo Muy pronto un nuevo reality show Por Azteca 7 Eso, presota, se va a llevar la tía Toña Falta mucho ¿A quién busca? Pues a la tía Toña No, niño, se acaba de cambiar Se regresó a Monterrey Cuando cambies de casa Avísale al IFE y tómate la foto Desde la primera visita Ubica tu módulo Llama IFETEL Tu credencial para votar Es la llave de la democracia IFE Este domingo disfruta NBA Action Con lo mejor del básquetbol profesional Los más grandes atletas del planeta Se presentan en NBA Action Un programa lleno de adrenalina Con las mejores jugadas Y el más completo análisis de la semana NBA Action Domingo 9 de la mañana Por Azteca 7 Paros de campo Dos tiros libres Y los magos de Washington Y de Michael Jordan Le están ganando parcialmente A los Knicks de Nueva York 21-19 Ya volvemos Dos corazones Jave Lucas Lo dejo de pensar en ti Yo tampoco Dos culturas diferentes Juntos van a descubrir Que para el amor No existen fronteras El Clon Estreno este lunes 6 de la tarde Azteca 7 No te confundas Con otros cinturones caros Y estorbosos Electro Slim Tron Es el original Adaptable para crecer Todos los músculos Con niveles radicales De entrenamiento Resultados profesionales Que nadie más Te puede ofrecer Un producto exclusivo Y original Es una manera rápida Y sencilla De bajar de peso Electro Slim Tron El único El mejor Solo samples Está chidito En compras de contado Electra tiene ofertas De liquidación Está toda máquina Aprovecha Precios de contado Que no volverán En electrónica Línea blanca Y muebles Y muebles Una evidencia Una evidencia Y la más intensa Persecución ¿Por qué me buscan a mí? ¿Por qué me buscan a mí? Están buscando algo Escrito Imborrables memorias Y ahí Washington Está ganándole por dos A los days El domingo El domingo solo hay un suceso musical En México El concierto de la Academia Porque su pasión es el canto Y su deseo triunfar La Academia El concierto Domingo 7 de la noche Ástica 13 Si eres arquero Y te gusta tener Un absoluto control Sobre los postes Debes tener la energía suficiente Para saltar En Force Te proporciona La potencia Para realizar Las mejores paradas En Force La fuerza que te da La energía Que el hombre requiere En Force La fuerza máxima del sexo Todo tiene una fecha límite Solicitar tu credencial Para votar también Si quieres tramitar Por primera vez O actualizar tu credencial Solo tienes hasta el 15 de enero Para hacerlo Si no la tienes En las próximas elecciones No podrás votar Tu credencial para votar Es la llave de la democracia Y fe Es el orgullo de papá El pequeño ángel de mamá No es un bebé común Ni mucho menos Y... Tenemos a su bebé No llame a la policía La peor pesadilla De sus secuestradores Cuidado Bebé suelto Cinema Estelar Domingo 7 de la noche Quédese con nosotros Desvélese un poquito Es sábado Bueno Con el horario Ya es domingo ¿Qué tal este remate De Kwame Brown? Vamos a pausa Ya volvemos El partido de la estrella NBA 2003 está llegando Y esta es tu oportunidad De elegir a los mejores de la liga De guardias veloces A figuras dominantes La decisión es tuya Es la votación para el juego de las estrellas Tu oportunidad de poner a los grandes jugadores del mundo En la cancha de Atlanta Vota ahora Vea NBA.com O América Online Palabra Clave NBA.com ¿Quieres competir por México y ganar increíbles premios? El reto inicia en la Patagonia Argentina Y tu meta es conquistar el paro que está en Tierra de Fuego En el fin del mundo Acude al casting en tu ciudad Cancún 15 de enero Distrito Federal 18 de enero Inscríbete ya El conquistador del fin del mundo Muy pronto un nuevo reality show Por Azteca 7 Vértigo presenta Javier Moreno Valle Hundido Endeudado Demandado Y con el canal 40 asegurado Enfrentará las consecuencias de sus errores y deslealtades Moreno Valle Ejemplo de un mal empresario Vértigo Para una nueva sociedad Una nueva revista En Electra Lo que quieras A 100 pesos semanales O menos Lo que necesitas Solo 100 pesos semanales O menos Nadie vende más barato que Electra La Universidad CNCI En su división de diplomados te abre las puertas Ven y estudia un diplomado a la hora que quieras Puedes cursar cómputo, inglés o ambas También puedes aprender internet El CNCI te ofrece la oportunidad de obtener tu diploma En un curso de 6 meses ya a un precio bajísimo Todo eso en un ambiente sano y con excelentes maestros Llama ahora o acude a un plantel, hay uno cerca de ti Prepárate y supérate con un diplomado rápido del CNCI Tu tiempo es muy valioso Aprovechalo La Universidad CNCI te garantiza un mejor futuro ¿Quieres mejorar tu casa? Aquí te decimos cómo Con muy buenos consejos y de manera práctica Arregla y remodela tu hogar Dejándolo como nuevo Hazlo con Homemark Homemark, tu mejor vecino Hazlo tú mismo Hazlo con Homemark No te lo pierdas por Azteca 7 Domingo 9.30 de la mañana Mensajes y volvemos a la casa de los mix Perdona si te amo Y si nos encontramos Haz un beso poco más Celeste Te presento a mi papá Yair Los conocí en la cabeza Yair Mira hijo No quiero verte nunca con ellos Y si los vuelvo a ver con mi hijo ¡Los corro! ¿Qué pasa? Este lunes 27 de junio a las 7 Enamórate Con la misma pasión de tus sueños No te confundas con otros cinturones caros y estorbosos Electro Slim Tron es el original Adaptable para crecer todos los músculos Con niveles radicales de entrenamiento Resultados profesionales que nadie más te puede ofrecer Un producto exclusivo y original Es una manera rápida y sencilla de bajar de peso Electro Slim Tron El único El mejor Solo samples La explotación y el comercio sexual de niños y jóvenes No es cosa de juego Es un delito que muchas veces queda impune Sin que se sanciona quienes lo cometen O lo permiten Cuando sepas de estos casos Denúncialos Comisión Nacional de los Derechos Humanos Organismo Público Autónomo Este domingo disfruta NBA Action Con lo mejor del básquetbol profesional Los más grandes atletas del planeta Se presentan en NBA Action Un programa lleno de adrenalina Con las mejores jugadas Y el más completo análisis de la semana NBA Action Domingo 9 de la mañana Por Azteca 7 Así que llegamos al medio tiempo Magos de Washington 45 Mix de Nueva York 37 Mensajes Estamos por Azteca 7 La historia que ha fascinado al mundo de habla hispana El clon Un amor que desafía las tradiciones Un amor que une a dos culturas Sé que estás en mi destino Y una es tuya El clon Estreno este lunes 6 de la tarde Azteca 7 Para taparme los granos Tenía que ponerme plastas de maquillaje Y la verdad Si me sentía muy mal Hoy Que tengo el cutis limpio y sin grasa Puedo no maquillarme nada Creo que me veo mejor Me siento mucho mejor Asepsia La solución desde adentro Para granos y espinillas De venta en Comercial Mexicana Está chidito En compras de contado Electra tiene ofertas de liquidación Uy, está toda máquina Aprovecha Precios de contado que no volverán En electrónica Línea blanca Y muebles O fetotas Sin competencia Nadie vende más barato que Electra Si usted recibe dinero en minutos O dinero día siguiente de Western Union Solo en Electra recibe el mejor servicio Acumula puntos Y puede ganar premios Al instante Buen viaje papi Te queremos mucho Si busca beneficios al recibir dinero Venga Electra Un crimen Una evidencia Ayúdame Y la más intensa persecución ¿Por qué me buscan a mí? Están buscando algo que tienes Enemigo público Domingo 9.15 de la noche Domingo Domingo ¡Gracias!